Es que el amor va a ser mal Es que el amor va a ser mal Seguimos en mensaje directo, lo decíamos recién, vamos a hablar con el Secretario de Obras Públicas de la Nación, Martín Gil, que está por Skype. ¿Qué tal Martín? Muy buen mediodía. Hola Marcos, ¿cómo estás? Mediodía para vos y para toda la gente de Río Cuarto. Bueno Martín, primero la idea es preguntarle por su salud, ¿no? Usted informó en las últimas horas que ya ha dado negativo, le recordamos a la gente que usted había contraído el coronavirus. ¿Cómo fue todo el proceso Martín? Y bueno, ahora ya negativizado. Bueno, gracias a Dios, es un proceso que se cumplieron todos los protocolos para cuidarse uno y cuidar a la gente cercana. Lo atravesé de manera sintomática. Advertí la presencia del virus porque desde que empezó nuestra tarea con la construcción de hospitales, puse, podemos llamar un protocolo adicional. Porque generalmente uno se debe hacer los estudios cuando ha estado en contacto con alguna persona que ha representado un contacto estrecho o tiene síntomas. Yo no tenía ninguna de las dos realidades. No tenía conocimiento de haber estado con nadie y tampoco tenía ningún tipo de síntomas. Pero desde que comenzamos a trabajar... Bueno, Martín Gil, Secretario de Obras Públicas de la Nación, estábamos en contacto vía Skype, nos estaba relatando cómo fue el proceso. Fue uno de los primeros, el primero, mejor dicho, de los funcionarios de importancia a nivel nacional que se enfermaron, que se contagiaron por coronavirus y nos estaba relatando, Martín nos contaba cómo se produjo el proceso y cómo se habían agudizado los controles y por eso detectó que tenía el virus, ¿no? ¿Martín? No sé si me escuchan ahora. Sí, lo escuchamos, perfecto. Decía que en mi caso y en el de los colaboradores más cercanos, decidimos todas las semanas realizar el estudio de hisopado preventivamente y también de sangre. Y bueno, tuve la particularidad que un estudio medio negativo y otro medio positivo, lo volvimos a probar, volvió a dar de manera diferente y en ese caso se tuvo por el resultado del hisopado, quedaba positivo de manera sintomática. Pude atravesar estos 15, 16 días hasta que obtuve los resultados negativos y el sector médico me otorgó el alta, ya retomando las actividades cotidianas. Así que bueno, estamos abocados fuertemente a la tarea que tenemos, no solo para la atención de la pandemia desde la obra pública, sino también para lo que es el camino de recuperación de la Argentina en los últimos meses, donde la obra pública va a ser una de las columnas vertebrales. Eso le iba a preguntar, que va a ser muy importante, ¿no? Se ha planteado incluso ya públicamente la obra pública, la semana pasada se anunció el plan de infraestructura universitaria por 9.600 millones de pesos, pero ahí va a estar uno de los ejes, ¿no?, de la recuperación económica. Sí, no te quepan ningún tipo de dudas. Nosotros creemos que cuando se pase de la situación de la emergencia a la situación de la recuperación, vamos a tener fundamentalmente dos o tres realidades donde los fondos públicos estarán destinados a multiplicarse, a no solo distribuirse, a multiplicarse. Y la industria, la producción, la vivienda y la obra pública en general representan casi plantar un recurso, porque se multiplica generando trabajo, dinamizando la economía local, la cadena de proveedores, de insumos, y por supuesto esto resulta ser un valor fundamental. Por eso, junto con la reactivación de las obras de vialidad, de recursos hídricos, de obras públicas, de Lenosa, y volver a tomar el ritmo de tarea que corresponde, estamos llevando adelante nuevos programas y planes, como es el programa Argentina Hace, como es el programa de infraestructura universitaria, como son otras redes que estamos diseñando y ejecutando, la reactivación de Lenosa para el agua y el saneamiento de manera muy intensa en todos los lugares. En definitiva, aún en un contexto presupuestario muy complejo, porque ustedes saben que la Argentina está atravesando una situación muy compleja, desde lo presupuestario, fruto de las políticas de endeudamiento de los últimos años, y aún no teniendo este proceso de negociación en la finalización completa, pero no obstante eso, hay una clara decisión del presidente de la Nación, del ministro Gabriel Catopodis, hay una clara decisión de que la obra pública, como distribuidora de oportunidades, como generación de un país distinto, y también en un sentido de construcción de federalismo, hay tantas cosas que necesita la Argentina, en materia de caminos, en materia de la provisión de servicios, de hídricos, de rutas, de pasos fronterizos, como así también la posibilidad de llegar a cada rincón del país, aún sea un municipio pequeño, una pequeña comuna, un pequeño pueblo, o una ciudad importante, como es el caso de Río Cuarto, poder llegar a todos lados, a tener una presencia del Estado Nacional, que sumando esfuerzo con el Estado local y con el Estado provincial, por supuesto, generan capacidad de respuesta para nuestro vecino. Martín Gil, Secretario de Obras Públicas de la Nación, muchísimas gracias por este contacto con mensaje directo. Muchísimas gracias a vos, Marco, y un saludo grande a toda la gente de Río Cuarto. Gracias, ha sido un gusto. El Secretario de Obras Públicas, hablando de dos cuestiones, ¿no? De su salud, se ha recuperado, mejor dicho, le dio negativo porque fue un contagiado de coronavirus asintomático, pero también haciendo eje en lo que se va a venir, en el proceso de pospandemia, en el que la obra pública, la inversión en infraestructura, va a ser uno de los pilares para tratar de reactivar la golpeada economía nacional. Nosotros nos despedimos, nos reencontramos el viernes a las 12.30. Continúen ahora con Somos Noticias. Somos Noticias.